Un motivo de consulta muy frecuente en cualquier clínica veterinaria es cuando nos llega un cliente y nos dice mi perro tiene la piel roja y se rasca mucho y además le he mirado y no le veo pulgas. Pues bueno, os vamos a explicar en este vídeo a qué es debido y sobre todo cómo debéis actuar ante una situación de este tipo. En el vídeo os lo cuento. ¿Qué es la alergia? En general, el perro o la persona somos alérgicos. Hay muchos, el polen, etcétera, etcétera, pero hay alimentos a los cuales tenemos alergia. Y en los perros es bastante frecuente. El problema es saber a qué alimento en concreto es. Entonces, en estos casos, ¿qué solemos hacer los veterinarios? ¿Y qué solemos recomendar? Y me habéis visto muchas veces recomendarlo. Lo que hacemos de entrada es tratar el síntoma, porque el síntoma es el picor. Y claro, el picor hace que el animal se rasque y aparece que la piel todavía cada vez está más roja. Lo que hacemos es dar o bien un antihistamínico para reducir el picor. Y luego, pues, si el cuadro es mucho más grave, damos un corticoide. Un corticoide. Una reacción, una alergia grave, se da un corticoide. Cuidado con los corticoides. Mucho cuidado. Son medicamentos que deben darse con la supervisión de un veterinario. Y se deben dar con la supervisión de un veterinario, no por nada, sino porque empiezas a darlo, pero luego no lo puedes dejar de dar. O hay que dejar de darlo muy poquito a poco. Y esto tiene que tener una supervisión. Esto lo explico, por ejemplo, en este vídeo sobre la prednisolona, que es uno de los corticoides que con mayor frecuencia recomendamos. Ya os digo, se da, pero luego poquito a poco hay que dejar de darlo porque tiene sus contraindicaciones. No hay otra, por desgracia. Otro motivo de alergia y enrojecimiento de la piel y que no veáis, que le pique mucho y que no veáis la pulga, es la dermatitis alérgica a la picadura de pulga. Es decir, hay perros que les pica una pulga y tienen una reacción alérgica brutal, brutal. Se les pone la piel rojísima. Y luego vas a buscar la pulga y no la ves, porque a lo mejor hay uno o dos o tres. No va a ir más. Pero con solo que le piquen uno o dos o tres, ya tienes el problema encima. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante que en este tipo de perros seáis conscientes de la importancia. Que aunque no hayáis visto la pulga, y os digamos, como os hemos puesto en el título, que no veis la pulga, le deis una pipeta, como las que os pongo aquí, aquí os pongo un resumen de las principales pipetas que se dan en este vídeo. Es un vídeo largo, pero como está partido en trozos, le dais al desplegable y ahí la pipeta que vosotros queráis mirar, la miráis, la composición y ya está. Otra causa de enrojecimiento y mucho picor, piel roja y enrojecimiento, y evidentemente no vais a ver ninguna pulga nunca, son las dermatitis. En especial la dermatitis atópica. Puede ser dermatitis atópica, dermatitis heborreica, etc. Hay varios tipos de dermatitis que van a provocar este enrojecimiento de la piel. La dermatitis aquí ya básicamente hay que tratar con productos cosméticos o bien con medicaciones que, como os he dicho antes, corticoides y demás para bajar un poquito el picor y que no sea tan insufrible la vida. Porque un animal que tiene una dermatitis, ya sea atópica o de contacto o lo que sea, dermatitis atópica, es que no sabemos muy bien la causa. En este tipo de animales, pues, aparte del tratamiento que se da, pues hay que hacer sobre todo un manejo. Tienen que ser animales que tengan que bañarse con un especial cuidado, etc. Y llevar una serie de cuidados caseros que funcionan muy bien. En este vídeo os los detallo con muchísimo detalle, valga la redundancia. Porque hay métodos caseros que podéis aplicar en vuestra casa que van a hacer que, si bien no se va a curar al 100% la enfermedad, sí que va a manifestar el animal menos problema. Otro problema que nos puede causar el enrojecimiento de la piel, pues es la presencia de hongos, la típica tiña. Esto sí que es más difícil de diagnosticar, porque os lo tiene que diagnosticar un veterinario. A simple vista es difícil reconocer un problema de hongos simplemente porque le veáis la piel roja a vuestro perro. Vais a ver también caída de pelo, calvas, etc. por la piel del perro. Pero de entrada no lo vais a saber distinguir, porque es que encima se parece mucho a la sarna. Y para diferenciar la tiña de la sarna os hemos hecho este vídeo, donde explicamos las claves que os ayudarán a saber diferenciarlo. Porque no es fácil, no es fácil. Y como ya os he comentado, ya me he adelantado en el apartado anterior, otra causa de enrojecimiento de la piel y de mucho picor y que no veáis en absoluto ninguna pulga es la sarna. La sarna, el ácaro, el ácaro de la sarna no es un insecto, es un arácnido, es una araña pequeñita, pero es una araña que a simple vista es muy difícil de ver. Básicamente vais a ver que este problema lo causan dos tipos de ácaro. El sarcoptes escabiei, que es el responsable de la sarna sarcóptica del perro. Aquí os explico cómo funciona. Es especialmente desagradable porque este ácaro lo que hace es que cuando se aparea en el macho y la hembra, la hembra escava dentro de la piel y va poniendo huevos. Este escabar dentro de la piel, imaginaros que tenéis un gusano que se os mete dentro de la piel o una araña que se os mete, como en este caso, dentro de la piel, eso inflama, eso enrojece la piel horrores. Pica que no os podéis ni imaginar poneros en la piel del pobre perro, que además tiene cantidad. Entonces, pues bueno, creo que somos el canal que tenemos veintitantos vídeos sobre sarna, porque hay mucho que hablar, desde los tratamientos con ivermectina, los remedios caseros, los medicamentos que personalmente yo utilizo para el tratamiento de la sarna, que sería estúpido contaroslo todo aquí. Os lo pongo en este vídeo, que es un desplegable de vídeos, donde los tenéis todos. Y de verdad que os recomiendo que, si cualquier duda o cualquier curiosidad que tengáis por la sarna, los consultéis ahí. Y el segundo gran tipo de sarna es la sarna demodécica, que es otro tipo de ácaro, no es del género sarcóptes, es el demodexcani. La ventaja, entre comillas, del demodexcani es que, mientras que la sarna sarcóptica tenéis que ir con cuidado, porque se os puede pegar a vosotros, es contagiosa, el demodex no. Y otra ventaja que tiene es que no hace esas galerías en la piel, y en el caso de los cachorros, además, es una enfermedad autolimitante. Quiere decir que el cachorro, en muchas ocasiones, sin que le deis nada, se puede curar. Y por último, la última causa de... Una de las causas principales de también enrojecimiento de la piel son las piodermas. Las piodermas no son más que infecciones que afectan a la piel. La piel no es más que un órgano. Es el órgano más grande del cuerpo, tanto de los humanos como de los animales. Y la piel, pues, igual que cualquier órgano, se puede infectar. Normalmente suelen ser bacterias de tipo estafilococos, estafilococosaurios y demás. Suelen, si se diagnostican a tiempo, responder bien a los tratamientos. El tratamiento que con mayor frecuencia se utiliza o es la doxiciclina o es la moxicilina. Cualquiera de los dos funciona bastante bien, pero tenéis que diagnosticarlo. Veréis que aparecen granitos, con pus, etc. Esto suele ser síntoma de una pioderma. Enfermedad que desarrollaremos, porque todavía no tenemos ningún vídeo y no os lo puedo explicar todavía con más detalle, pero que en breve os pondremos aquí un vídeo sobre esa enfermedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!